Muy buenas tardes a todo el país, estamos en predios del Ministerio de Trabajo, donde se ha instalado un primer piquete de huelga de hambre de trabajadores despedidos de la empresa Duralito. Hoy tenían una audiencia, también están pidiendo la reincorporación. Son más de 20 trabajadores los cuales están en este primer piquete de huelga de hambre. Vamos a conversar con las señoras quienes han accedido a conversar con nuestro medio de comunicación. Como están, Correa Salud para todo el país. El primer piquete de huelga de hambre de los trabajadores despedidos, están pidiendo su reincorporación. Prácticamente este piquete está al frente de lo que es el Ministerio de Trabajo. Es así. Buenos días, nosotros estamos pidiendo la reincorporación a sus trabajos de nuestros esposos de la empresa Duralito, haciendo una vigilia pacífica aquí en las puertas del Ministerio, esperando la resolución del Ministerio. Nosotros no nos vamos a mover de aquí de las puertas del Ministerio hasta que salgan nuestras resoluciones. Que sea favorable. ¿En pandemia los habrían despedido? Sí, en pandemia nos han despedido, argumentando que ha sido un retiro voluntario. Sin embargo, no es así. Este primer piquete, ¿de cuántas personas compongas? Ahorita somos 20 personas. ¿Qué es lo que les había anunciado el Ministerio de Trabajo? ¿Cuáles han sido las cuestiones? Nuestra audiencia, como les digo, fue el jueves, entonces legalmente tardan unos cinco días. Eso estamos esperando, tendría que salir viernes, suponemos los resultados. ¿Los trabajadores despedidos qué tiempo estaban sin trabajar, prácticamente de qué están subsistiendo, de qué están viviendo los trabajadores que tienen familia? Ya deben ser unos tres meses que estamos sin trabajo. Prácticamente se están acabando los pocos ahorros que teníamos y no sabemos, vamos a estar, como usted aquí nos ve, estamos en las calles, ¿no? Mañana vamos a traernos una olla común, nosotros aquí vamos a estar preparando nuestros alimentos, porque esa es la realidad que estamos viviendo nosotros. Es una realidad que las familias tienen que venir, protestar al frente del Ministerio para que se cumpla la ley. Es así. Van a seguir en esta vigilia pacífica, como ustedes lo han denominado, pero pidiendo los derechos laborales y esa reincorporación. Sí, pidiendo siempre nuestros derechos, que no pedimos otra cosa, sino son los derechos al trabajo que nosotros tenemos y la reincorporación. ¿De manera arbitraria los hubieran sacado de la empresa los trabajadores? Sí, es así. Como le digo, ellos argumentan de que ha sido un retiro voluntario y ellos saben que no es así, que no ha sido un retiro voluntario, como ellos atribuyen, que esto ha sido una estrategia, una maniobra del empresario, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han podido esa suerte? En realidad son unos 40 trabajadores, pero los que estamos organizados debemos ser unos 20. Los que tienen familia y tienen que trabajar a la vez. Claro. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias a una de las señoras que está acá en la vigilia, en este primer día de vigilia pacífica al frente del Ministerio de Trabajo. El día de mañana, si no se tiene una solución, van a tener la olla común y van a hacer la vigilia permanente hasta que se dé un resultado y se dé cumplimiento a la ley, a la ley de trabajo, donde están pidiendo la reincorporación los más de 20 trabajadores despedidos de la empresa Duralita. Y con esto retornamos hasta Cabina Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!